Ya ni nos tocamos ni los codos, ¿no? Lo dijiste en tu noticiero, distanciamiento social. Exacto. Esa es hoy por hoy. Y además, digo, tuvimos buena suerte en esta ocasión porque hace 10 años México fue el país emisor de la pandemia, ¿no? Aquí empezó H1N1 y pues nosotros le servimos, digamos, como el mundo se iba enterando cómo íbamos enfrentando esa emergencia y pues iban tomando también sus debidas medidas, ¿no? Aquí, afortunadamente, no fuimos el país emisor y nos llegó tardíamente comparado con países como Italia o como Francia y en realidad todos los europeos, los asiáticos también. Nos llegó relativamente tarde, o sea, fuimos de los últimos, no como si lo son en América del Sur, pero creo que ahorita y estas horas son primordiales para que tomamos las medidas que puedan evitar que se nos dispare la cosa, ¿saben qué cámara estoy? Que se nos dispare la cosa como se disparó lamentablemente en España y en Italia, porque al día de hoy, al día de hoy estamos igualitos del día 1, el primer caso que se presentó en México, al día de hoy estamos idénticos como estaban en España. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y ahí sí nos toca a todos como sociedad, a ustedes que están en su casa y a nosotros que estamos aquí haciendo esas coberturas para usted, nos toca a todos nosotros evitar que se dispare. ¿Y eso cómo? Pues ya lo sabemos muy bien, ya nos lo han dicho las autoridades, tanto de la OMS como las de salud aquí en nuestro país. Lavado compulsivo de manos, muchísima higiene, muchísima higiene, o sea, como si estuviéramos loquitos, sí, no importa, no importa. Mínimo 10 veces al día, cuéntelas, cuéntelas veces que se lave usted las manos y distancia social. Nada de besos, nada de abrazos, nada. Ya habrá tiempo, ya habrá tiempo y nos vamos a abrazar. Yo tengo varias preguntas. Una, ¿hay clases mañana? ¿Hay clases en la Ciudad de México mañana? En algunas escuelas, sí, en otras, ¿no? ¿No te parece muy lógico? Yo creo que esas son de las medidas que se debieron haber tomado quizá desde la semana pasada. Afortunadamente ya se tomaron. Se tomó también la medida de suspender ya, esta es una muy buena noticia, suspender ya la representación de la pasión de Cristo en Iztapalapa. Qué bueno, muchas felicidades a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, por decir, y también a la alcaldesa, Clara Brugada, por decir, no, no nos la vamos a jugar. Pero va a ser en privado, ¿no? Sí, va a ser a puerta cerrada. A puerta cerrada, sí. Van a tener unos actores que van a representar a la pasión de Cristo, la tradicional, a Iztapalapa. Yo digo, así como dice Dios, ¿no? Ayúdate que yo te ayudaré. Entonces, pues hay que empezar por ayudarnos a nosotros mismos, ¿no? Y la mejor manera de recordar o festejar estas fechas, a quienes así lo hagan, pues es justamente el famoso ayúdate que yo te ayudaré. A mí no me queda claro, ¿qué pasó con el empresario que venía de Bale, José Curi? ¿Lo dan por muerto y luego revivió o cómo está? Pues nadie tiene claro eso, ese episodio. Las autoridades tampoco lo han platicado. Yo creo que es una cosa que le toca platicar a las autoridades o a la familia del empresario, pero nadie ha dado su versión completa. Porque lo dio por muerto, ¿no? Pues prácticamente todo el mundo. Y después le había revivido o resurgido o algo pasó que no entendemos. Que sí nos gustaría saber, ¿no? Pues sí, ahí yo creo que le toca tanto a las autoridades como a la familia darnos la versión de lo que ocurrió. Y ojalá, ojalá no tengamos mayores... Oye, Yui, en tu noticiero está viendo que tuviste una entrevista con un doctor. Es correcto. ¿Nos podrías repetir qué es lo principal que recomendó en cuanto a no hacer tanto caso a la desinformación y no recurrir a la histeria para que el público, obviamente, lo tenga bien recalcado? Sí, por supuesto, tomar con muchísima precaución todo lo que se lee en las redes sociales. Porque hay mucha, mucha desinformación, muchas fake news. Claro que ahorita se está tratando de entender frente a qué estamos. ¿Qué virus es este? ¿Cómo se va a parar? ¿Cómo no se va a parar? ¿Cómo se comporta? ¿Qué medicamentos sirven ahorita de manera comprobada? ¿Y cuáles no? Ser muy precavidos. Y ahí es donde hay que ser muy prudentes. Muy prudentes y hacerle mucho caso a las autoridades. ¿Y qué es lo que hace nuestro cuerpo? Saber y tener ese... Por aquí tenemos una notita, fíjate, lo preparamos. Tenemos una notita de exactamente... Eso sí, ya lo saben los científicos del mundo, los doctores del mundo. ¿Qué es lo que le sucede a nuestro cuerpo cuando quedamos expuestos a COVID-19? ¿Cuándo nos contagian? ¡Wow! Como cualquier virus respiratorio, el COVID-19 entra al cuerpo por ojos, nariz o boca. Se sujeta a la mucosa de la nariz y garganta. Una vez en el organismo, se instala en una célula y genera entre 10.000 y 100.000 réplicas que se dispersan y destruyen otras células. Cuando el cuerpo identifica la presencia del agente externo, produce una reacción inflamatoria que es la primera acción natural de defensa. En el caso del COVID-19, se presenta dolor e irritación de garganta, nariz constipada y tos. Para combatir al virus, el sistema inmunológico aumenta la respuesta inflamatoria. Es cuando aparece la fiebre. Si el COVID-19 llega a los pulmones, provoca neumonía. El paciente tendrá complicaciones para respirar. Y si la respuesta inflamatoria es alta, podría presentar congestión en los órganos respiratorios. Además de los daños en el sistema inmunitario, esta nueva cepa de coronavirus también puede causar efectos coronarios, hepáticos, renales o sanguíneos, como consecuencia de una sobre reacción de defensa del organismo. Algunos pacientes han presentado diarrea y dolores abdominales, pues el virus ha llegado al sistema digestivo. Al momento, se ha documentado que 8 de cada 10 enfermos han presentado síntomas leves. Solo uno de 10 ha llegado a etapa crítica. Para Imagen, Daniela Martínez. Oye, ¿qué de cierto que la aspirina, el ibuprofeno y la no sé qué que potencializan el COVID-19? Es justamente a lo que me refería Gus hace un ratito, que hay que ser muy escrupulosos a la hora de leer información en las redes sociales. Porque, bueno, también, si sale un ministro de un país y dice ay, el ibuprofeno hace que todo cuadro de coronavirus se ponga mucho peor, pues claro que las autoridades del mundo y las autoridades médicas del mundo dicen ay, ¿cómo? Pero si no tenemos evidencia de eso. Entonces, en las horas posteriores a esa declaración de un ministro en Francia, lo que sí salió la comunidad médica a aclarar es que eso es un fake news, es una mentira. O sea, el ibuprofeno no altera y no agrava el cuadro de coronavirus. Lo que sí se ha comprobado es que el paracetamol es mejor para tratarlo que el ibuprofeno. Pero el ibuprofeno no va a hacer que te pongas peor, ¿no? O sea, digamos, para no caer en una bola de nieve de desinformación. Claro. Ayer fui al súper. Como todo el mundo, ¿no? Se está panicando. Y de repente, pues había personas que serían con 66 rollos de papel del baño. ¿Por? O sea, ¿para qué? Más allá del chiste que todos conocemos. Pero eso es comportamiento económico, o sea, comportamiento de psicología de la economía más elemental. Pues sí, claro que empiezas a ver y escuchar que se está agotando el papel de baño. La gente corre a comprar papel de baño. Oigan, es coronavirus, ¿no? Una diarrea masiva, ¿no? O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero como la gente oyó que se estaba acabando el papel de baño, lo primero que corrió a comprar fue papel de baño. Aunque no tuviera nada que ver para la atención. Y teléfonos, sitios y teléfonos de atención también, por si las personas están detectando ese tipo de síntomas que nos acabas de mencionar en esta cápsula. Pues fíjate que hoy la jefa de gobierno dio a conocer el desarrollo de una aplicación que puedes mandar al... Si no me estoy equivocando, a ver si me echan mano en la cabina, lo voy a decir de memoria, lo acabo de decir. Si no mal recuerdo, es 51-51-5 con la palabra COVID-19. Y ellos te van a mandar de regreso, te van a mandar de regreso un cuestionario que tú llenarás y ellos te dirán si eres o no candidato o candidata a que te hagan un examen, una prueba de coronavirus. Porque un teléfono que tenían ayer, Ciro Gómez Leiva sacó 27 minutos y nunca le contestaron. Lamentablemente, eso se ha dicho desde el principio de este brote aquí en México, que el teléfono de atención proporcionado por las autoridades está colapsado. Ahora, ¿de qué manera, Yuri? Pues obviamente las personas... Hay como edades, rangos de edades que corren menos riesgo que otras, ¿no? Es lo que estábamos platicando. ¿Cómo podemos cuidar a la gente de la edad avanzada? Pues yo creo que como los deberíamos de cuidar siempre. Qué relevante, además, que sea una pandemia la que viene a ponernos el corazón donde tiene que estar, que es en nuestros adultos mayores, porque luego se nos olvidan, ¿no? Luego se nos olvidan. Entonces, pues está triste que coronavirus nos venga a recordar que son importantes, nuestros abuelitos, nuestras abuelitas, nuestros papás, nuestras mamás. Claro, claro. Todas las personas mayores de 60 años son particularmente vulnerables y pues son quienes más cuidado deben de tener, sobre todo con este tema del aislamiento social. Ok, si los vas a ir a ver, tienes que estar hiperseguro de que tú no estás, que tú no estás, que no eres un vector de contagio. Pero sí hay que estar hablando con ellos por teléfono y darles muchísimo cariño y estar muy pendientes de cómo se están sintiendo. Exacto. Oye, yo creo que ahora también en estos momentos tenemos que estar muy pendiente, mucha gente está muy pendiente del discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuáles han sido sus recientes discursos frente a esto? Justo como es la población más vulnerable en esta pandemia es la población de adultos mayores, justamente por eso y sobre todo si tienen algún padecimiento crónico previo, si tienen hipertensión, si tienen diabetes, si tienen alguna enfermedad que sea de estas que son inmunológicas, inmunodepresivas. Todas estas enfermedades que son crónicas hay que estar muy pendientes si han tenido complicaciones cardiovasculares. Entonces, el presidente López Obrador pues tiene 70 y... Échenme la mano también 60 y algo, ¿no? 66 hoy. 66 años. Pues eso, y ha tenido... Ya tuvo un infarto y además sufre de hipertensión. Es una persona que pertenece al grupo más vulnerable. Y la verdad es que ayer estuvo complicado el tema de la mañanera en donde todavía el subsecretario de Salud dijo bueno, pues es que su fuerza moral no lo convierte en factor de contagio. Yo creo que hay que poner al presidente, como a todos los adultos mayores, como a todas las personas en realidad, hay que ponerlo, por supuesto, ¿no? En las mismas condiciones que todos. Por el suyo y por el de todo México. Exactamente. Porque al final es el titular del poder ejecutivo, es el presidente de este país y tiene que estar sano para seguir gobernando, ¿no? Entonces, pues eso ha estado complicado y yo creo que ya el presidente como que le va a entrar al asunto y va a empezar a obedecer. El domingo, el domingo en la noche, Ana María Alvarado venía de Acapulco en vuelo, no voy a decirla, pero con ve chiquita, así de bo. Entonces, ahí venía el presidente. Entonces, ella lo grabó, transmitió en vivo y demás, dando besos y abrazos domingo en la noche. Presidente, no lo haga, por favor. De veras, no lo haga. Yo creo que tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador, como Gustavo Adolfo, como Mónica, como Mitch, como su servidora, como ustedes que nos ven en sus casas, todos somos de carne y hueso, todos. Todos podemos eventualmente convertirnos en portadores o contagiados de coronavirus y nos tenemos de veras que cuidar al extremo. Presidente, cuídese. Y bueno, finalmente parece que ya agarró la onda y ya va a empezar a obedecer, porque luego no le gusta obedecer al presidente. Pero esto fue lo que dijo hoy en la mañana. Nada más pedirle a los ciudadanos de Oaxaca, en esta ocasión me reúna solo con los pobladores de Guelatajo. Esto para no dar pie a los cuestionamientos de que el presidente no está dando el ejemplo o no se cuida. Todo esto que utilizan nuestros adversarios, que se vean obligados a inventar. Yo digo, no somos sus adversarios, presidente, no somos sus adversarios. O sea, se lo pediría a mi abuelito, que lamentablemente ya no vive, como se lo pido también a usted, presidente, no se ponga en riesgo, por favor. Y se lo pido en realidad a todas las personas que nos están viendo, sobre todo si son adultos mayores, no se pongan en riesgo, por favor. Así es. Y fíjate, yo les comentaba, Yuri, hace rato, que acerca, por ejemplo, del Vive Latino y este tipo de situaciones con nuestro presidente en estas visitas y en estas giras han sido noticia a nivel mundial, donde la gente lamentablemente está viendo a nuestro México con una falta de desinformación. Pues sí, y como un país que, habiendo sido uno de los países más responsables en la atención de una epidemia, como lo fue con H1N1, pues ahora dicen, ¿qué les pasó? ¿Qué les pasó? ¿Por qué están tomándoselo tan a la ligera? ¿Sabe qué? Es momento de que entre todos dejemos de tomárnoslo a la ligera porque es su salud y la nuestra, pues es también, y en primerísima instancia, nuestra responsabilidad. Bueno, es que ver el Tak Mahal, el Museo del Louvre, digo, cosas emblemáticas, cerradas, ver Times Square vacío, la ciudad del nunca dormir totalmente dormida, donde los teatros cerraron sus puertas, donde la industria... La ópera de Nueva York, todo cerrado. Todo cerrado. Todo cerrado. Disneyland, los estudios Universal, aquí en México, pues yo creo que la gente... Yo estoy muy atemorizado. Muy atemorizado. Bueno, el temor es un buen filtro, un buen primer filtro, porque va a hacer que nos cuidemos. No hay que caer en efecto, en pánico, incluso si nos contagiamos, porque dicen los expertos que sí, nos vamos a contagiar todos en el mundo, ¿eh? 80% es probable que en algún momento nos dé coronavirus, pero que nos saca bien puestos, ¿no? ¿En México cómo es esa curva de contagio? Pues tenemos una notita, la vemos. Un grupo de 200 personas ante una enfermedad ficticia en cuatro distintos escenarios. Con este simulador, The Washington Post subraya la importancia de la sana distancia. Contagio. Los cinco puntos azules son personas sanas que al estar en contacto con un enfermo, este de color café, se contagian gradualmente. Recuperación. Tras el tratamiento, las personas se recuperan. Ahora están representadas en color rosa. La Organización Mundial de la Salud pide aislamiento por 15 días al llegar a esta fase, pues no hay certeza científica sobre si desarrollan inmunidad. A gran escala, este proceso se observa así. Escenario 1. Sin contención. Aquí observamos cómo a partir de un contagio, la enfermedad rápidamente se propaga. El momento más crítico se alcanza cuando suman 189 contagios en esta muestra de 200 personas. Escenario 2. Cuarentena forzosa. Bajo esta medida se presentan dos puntos críticos de contagio. El primero, cuando la enfermedad está presente en el grupo bajo resguardo. El segundo, cuando la medida se rompe, como sucedió en Hubei, China, y la enfermedad llega a la población que antes no estuvo expuesta. En este escenario, la muestra reduce su número de contagios. Escenario 3. Distanciamiento social moderado. Veamos qué ocurre cuando tres cuartas partes de la población evitan aglomeraciones, reuniones en espacios públicos y guardan una sana distancia con el resto de las personas. En su punto más álgido, el contagio no rebasó el 40% de la población. Escenario 4. Distanciamiento social exhaustivo. Y si es solo una octava parte del total la que continúa en tránsito, los contagios afectan poco menos del 15% de la comunidad. Para Imagen, con información de Teresa López Gutiérrez. Está horrible, ¿no? Lamentablemente, en Italia y en España tuvieron que llegar al toque de queda, porque así es como están hoy por hoy. Están todos, todos guardados por ley, porque así lo exigió sus respectivos gobiernos. Les van a cobrar hasta unas multas mayores a los 2.000 euros si osan salir de su casa más allá de las muy medidas, momentos en los que pueden sacar al perro a que haga sus necesidades. Nueva York está, yo creo que muy cerca. Para no llegar a eso, hay que empezar a cuidarnos desde ahorita, pero de verdad, poner muchísimo empeño en no darle beso, abrazo a nadie, no asistir a fiestas. Ya habrá tiempo, hombre. Ya habrá tiempo para que vayamos a la fiesta. Una última pregunta. ¿Con qué criterio determinan que lugares de más de 1.000 personas, que en un lugar donde hay 822 personas no te puedes contagiar? Pues por eso, por eso hacemos particular insistencia en que mejor no hagamos la fiesta, ¿no? Pues sí, o sea, si dicen, no hagamos eventos ahorita, de más de 1.000 personas prohibidas y de 500 no, yo creo que es igual, ¿no? Pues sí, en efecto, a reducir a esto mínimo. Exacto. Oye, Yurie, otra pregunta. Cuatro en una sala, cuatro como estamos aquí, ya es como una multitud casi. Y no le cambia la imagen en televisión. Fíjate, es que este programa lo ven muchas madres de familia y tú como periodista has estado en contacto con especialistas de este tema, ¿no? ¿Hasta qué apertura se le puede dar a un niño del tema? ¿Una madre, un padre de familia? Porque los niños ya están teniendo una psicosis muy fuerte, los niños ya están teniendo pesadillas con esa situación. ¿Hasta cuánta apertura? Yo lo que creo, yo vi ayer un post que puso una colega periodista que me parecía como la mejor manera de transmitirlo a los niños y es contarse, como contarles un cuento, ¿no? Y decirles, el coronavirus es como un monstruo y el monstruito, ¿no? El monstruito que anda por ahí y si el monstruito no nos ve, no nos va a atacar y para que no nos vea no hay que salir a la calle porque el monstruito está en la calle y para que no nos vea no hay que abrazar ni besar a personas desconocidas, ¿no? O conocidas pero que no hemos visto, ¿no? Contárselos como un cuento que no nos vea y así no nos va a agarrar. Un poco el principio de la vida es bella. Es correcto. Un poco hablando de cine. Gracias, Yuri, por estar aquí, amiga. Al contrario, gracias, gracias por invitarme. Es por la información maravillosa. De gallina. De gallina. ¡Oigan, no se les gustó!